¡Suscríbete! Buenas, buenas gente, voy subiendo el San Cristóbal y no cambié mis frases. ¡Me estás grabando solo! Estoy en Santiago, estoy subiendo al San Cristóbal, es verdad, no estoy subiendo al Cerro Caracol, al fin salí de la ciudad. No era mi intención cortarte la inspiración. ¿Cuál es el chiste acá? Que estoy con unos amigos de Santiago, ando con un Rockstar también. ¿Ya lo conocen? ¿Para qué? Y eso, po. La idea de todo esto es probar las pistas de acá. Mostrarles lo que es. Desde mi experiencia y vamos a ver de qué están hechos los santiaguinos, po. Y ando en bicicleta prestada. Escucho quien nos está subestimando. Escucharon eso. No está. Eso es un reto. Esto andaba a ser un desastre. Ya vendrá un Game of Bike con Germán acá. No me pongáis en esa situación, por favor. Y eso, po. Ando con mi bicicleta. Porque es un cacho viajar con ella. O sea, con bicicleta. Y ando con bicicleta prestada. Rodrigo, las traes que me he prestado. No la he vendido, así que por eso ando con ella. Así que eso, síganme en la cámara y... Y les voy a estar mostrando lo que es desde acá. Quiero que me mostré... Tu andas ahí en la T8. Y nos va bloqueada. Ah, no. ¿No es necesario o se te olvidó? No, no se me olvidó. Lo averigüé todo. Ya. Eh... En la página de Polygon, cuando tuve ahí el modelo del shock. Ya. Sale... Special Tuning. ¿Te acordáis lo que hablé de la X-Quared One con...? Sí. Que la X-Quared One no tiene mucho tuning. Esta tiene mucho tuning. Entonces, no necesitáis ni bloquear. Pedalea perfecto. Pero... A cambio de eso, el recorrido inicial no es tan sensible. Pedalea bien. Pero no es tan sensible como una bicicleta del mismo recorrido. Como... No es tan sensible como esta misma bicicleta. Con un aceite pero tenso. Ya. Y eso es lo que queremos hacer con Matías. Pero encargo el aceite y no le ha llegado como en tres semanas. Uy, yo lo quería hacer con la horquilla. Con la horquilla, con el shock y... Yo creo que hay que ir con la bicicleta como... Del tacto de la guerrera usada. Ya. Copiando todo, pero en la subida vaya a ir más... Claro, pero igual RockShock tiene buen bloqueo según yo. RockShock, sí. Si tenía el bloqueo, lo ocupaba ahí. Yo no como nunca bloqueo porque se me olvida de bloquear. Yo rayo la papa con las bicicletas, así que no me hablen tanto. Te voy a hablar más de lo que te gustaría. Podría estar hablando todo el día. De números, de geometría, de bicicleta, de cuestiones... ¡Nerds! Ya. Los caros están esperando, así que... Vámonos. Siempre atrasados para todos. Sí, bueno. Por estas veces no ha sido mi culpa. ¿Ya vamos? Vamos. Ya. Dale, no más tranquilo. Aquí se mueve uno. Ya. Ah, mierda. Qué buena. Qué buena. Oh, qué buena. Cuántas. Cuántas. Lo voy yo. Cuántas. Cuántas. Casi pasó el arco. Al centro de Daniel. Bueno. Es mucho más rápido que Veracol. Mucho más rápido. Mucho más rápido. Había una tarima. Casi paso de largo, así derecho. Alcanzó a frenar. Sí, casi. Sí, casi. Vamos. Me han sido una partida más rápido. Íbamos fuerte, güey. Sí, lo que vos. ¿Cómo que fue? Chidito. ¿Cómo estábamos, güey? Qué chidito. Uy, qué viento. ¿Cómo estábamos, güey? Sí. Pero te la podría cambiar. No tengo problema. Qué humilde. Esa bici de Torre Rodrigo. Y esa bici también de Torre Rodrigo. ¿Ya, Dani? Ya yo, yo. Sí, este buen lecifu país de chalupo al culio. Caminando. ¿Hasta dónde lo voy a conectar? No creo que es mucho. Bicicleta de H y la GT Furia. Vamos a cachar qué onda. Oh, no doblan mucho. Ah, que las barras chiquen con el marco. Esto sea para fotos de Instagram, güey. No, no, no. Ayudando al amigo. Sí, muy bueno. Etiquetado, Rodrigo. En todas partes. Cada like es una pedaleada. ¿Se le saca esta cosa, güey? Para que quede descenso. Que la apreté y no sé. ¿Cómo se saca? No, aquí está en descenso, güey. Ah, fíjate. Ya no. Oye, Willy. ¿Y andáis con el notebook atrás y todo eso? No. No te imagináis. Una vez vine con el notebook y me metí la piedra a 4 y medio. Los frenos están brillos. ¿Qué pasa, Dani? Ya vio la palia. ¿Qué roba, güey? El solbo vendo. Esto es... ¿Denisita? Denisita, sí. Denisita, sí. Ahora se llama Danisita. Es el... ¡Aaah! ¡Aaah! Llegó sin respeto. Respeto, Dani. ¿Cómo se llama Denisita? Sí, ya. Ahora se llama Dani-sita. Llegó el Rockstar. Cuidate, Dani, güey. No, despacito. Llegó el Rockstar. ¡Aaah! ¡Aaah! Tiene que ir... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Da, duele! ¡Le aad! ¡Aaah! 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 Tiene la mega inclinación este, no se nota nada Tiene una inclinación considerable, agarreis vuelo, si no tocas los frenos agarreis vuelo como loco Está muy buena la pista Está rica la pista Y ahora subimos 2 segundos y nos tiramos abajo Viene una pasada como un pralte Ah, más abajo eh Quiero cacharlo, se nota bacán ¿Verdad que no ando mi bicicleta? Cuando salgáis una bicicleta no podéis salir con el dueño Es que yo no cacharía en la situación ¿Pero dale piola? Ven comiendo Muy bajón ¡Vamos allá! Oh 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 Esto es lo que los cabros Buen la media pista No, ya tengo miedo Me dio miedo Me dio miedo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bien, estuvo el Lento. No, no estuvo la redaca. Vamos para arriba a las 7 de nuevo. Me dio caleta a mi. Esperaste caleta casi. Sí, voy cagado a mi, a ver. Después del primer salto de arriba íbamos a ver en clavos, y voy a mi gana. Esta bicicleta es muy entretenida y de a mi, a ver. Lloramos por eso ¿Qué tal? Caí un poco pasado Pasado se puede, son detalles Está ahí medio plano Son ricos Sí, está bueno Buenas, buenas Está loco este ¡Woo! ¡Woo! Te cambio la foto por la probada horquilla Quiero probar esa horquilla Muy bien Te cambio la foto por la probada horquilla Estás hueleando ¿Mañana? Sí, llego hoy día Estoy hasta mañana nomás Bueno Está rico el cielo Sí, está bacana Camino caí corto Se ve muy piola esta sección En los videos Y es... Me cague miedo Esa recepción Está acuática Explotáis y te vais para abajo con todo No hay más Pero si caí... De la forma que te pueda expulsar No lo contáis ¡Ufa! ¡Qué grande! ¡Woo! ¡Cuático! Esta sensación de desbloquear un salto ¿Qué te da miedo? ¡Woo! ¡Corazón a mil! ¡Jajaja! Sin cadena el compadre ¡Woo! Ya tengo que poder ¡Cómo estás mamón, Daniel! Cuando desbloqueas saltos Creo que el mejor consejo es andar con integral y mejor protección Yo soy responsable y le voy a dar bajo mi responsabilidad ¡Voy! ¡Woo! 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 ¿Voy a ver que tenía una jitante? Sí. ¿Una rígida? ¡Ah! ¡Y el Espíritu ha sido! Bueno, acá... Yo primera vez que vengo al San Cristóbal ¿En serio? Sí, me gustó. Está bueno. Rápido, bueno. Pensé que era más lento. Sí, pues los videos se ve como más trapados estos senderos por lo que yo veo y sabéis que la inclinación no es menor y agarraís veros así como loco. Espera. La falta de agarrear sobre todo. Sí. Mandé un fondo súper feo. Lo siento. ¡Woo! 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 Salí como helado! ¿No sonaba con la tierra? Muy bien. Bueno, en la parte de las piedras Dani sacó un rocón así pase por encima y dice como pa, 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 y va a hacerle esa ballena de piedra espero que se vea algo porque está súper oscuro eso fue el andaje hoy día del cerro San Cristóbal me pareció un cerro que en los videos se ve muy pero muy viola y en verdad es de respetar mucho la inclinación que tiene en vez de menor y agarrar mucha velocidad así que no tengo que irlo, pero no, mucha velocidad y no es tan trabada como se ve en los videos nada, están muy buenas las pistas, bien trabajadas, zapateadas los medios saltos, me gustó caleta San Cristóbal en su vida es muy parecido lo del cerro Caracol de por lo que es un salto que me da mucho miedo y los videos se ve muy chicos, en verdad da miedo y eso estoy súper contento, la salida todo súper bacán los chiquillos, buena onda, la bicicleta exquisita que me prestaron mañana ya será otro día como vamos a salir pero este video te queda hasta acá así que les mando un abrazo a todos chiquillos y nos estamos viendo en una próxima pedalea desde Santiago City ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!